Corazón, ¿por qué la quieres si con otra te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estás confiando. Corazón, ¿por qué la quieres si con otra te está engañando? En palabras de mujeres, corazón, no estás confiando. Cuando llora el corazón, es porque le han traicionado y el cariño le han robado. Pobrecito corazón, yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo bien sé que tú la quieres, si ella no te quiere a ti. Yo comprendo tu sufrir, de ti nadie se conduele. Yo bien sé que tú la quieres, y ella no te quiere a ti. Corazón entristecido, ¿por qué lloras por esa ingrata? Si ella nunca te ha querido, ¿y por qué su pasión te mata? Llora, corazón, corazón, llora. Llora, corazón, corazón, llora. Llora, corazón, llora. Llora, llora. Gracias.